Hola, bienvenidos a este espacio informativo. Te saluda Wilmer Madrigal. A continuación, te presentamos los titulares más relevantes para hoy. Presenta nueva denuncia en contra de las dictaduras de Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel. Con más detalle, régimen en Nicaragua inicia diligencias para organizar juicio contra párroco de Managua. Avanzando con más información, migrantes duermen en las afueras de migración en Costa Rica para solicitar refugio. Y en otro tema, Estados Unidos exige a la OEA mantener la presión contra los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Al detalle con nuestras informaciones, el Foro Argentino para la Democracia en la región presentó ante la justicia de ese país una nueva denuncia en contra de los dictadores Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel. Por crímenes de lesa humanidad, esta queja fue presentada con motivo de la posible visita de los tres dictadores a Buenos Aires para participar en la séptima cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, prevista para este 24 de enero. Y en el ámbito político, la jueza sandinista del juzgado segundo del distrito penal de Managua inició las diligencias de organización del juicio en contra del padre Enrique Martínez Gamboa, de la parroquia Santa Marta en Managua, para el cual utilizarán tres testigos y un perito. El padre Martínez fue detenido por la policía el pasado 13 de octubre de 2022. Y con más informaciones, en las afueras de las instalaciones de migración y extranjería en Costa Rica, duermen cientos de migrantes, con la intención de poder lograr uno de los 50 cupos que entrega dicha institución para solicitantes de refugio, luego que el presidente Rodrigo Chávez anunciara a finales del año pasado nuevas disposiciones y trabas para solicitantes de refugio en Costa Rica. Y cambiando de tema, el nuevo embajador de Estados Unidos, ante la Organización de Estados Americanos, Francisco Mora, pidió a los miembros de la organización mantener la presión contra los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba, para que regrese la democracia. El diplomático expresó que los Estados miembros no pueden permanecer callados cuando un régimen silencia a la oposición e intimida a la sociedad civil. Y de esta manera ponemos punto final con nuestras informaciones. Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.radiodarillo893.com Estuvo con ustedes Wilmer Madrigal. Gracias por informarte en Radio Darío. Con tu apoyo buscamos romper las fronteras de la censura. Ayudanos a compartir este video, suscribirte a nuestras plataformas y dejarnos tu me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!